Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Comiendo Mundos. El día de hoy voy a decirles mis sentimientos, pensamientos y opiniones sobre una llama entre cenizas por Zabat Zahir. En primer lugar quiero agradecer a SBS de Angamos que me dio este libro para poder reseñarlo y leerlo y amarlo, porque lo he llamado. Sin duda les voy a dejar toda la información de esta librería aquí abajito y pues ya lo pueden encontrar, está en Hardcover y también lo van a traer en Paperback y la portada de Paperback es hermosísima también. Y pues sí, una llama entre cenizas nos cuenta la historia de Laia, una chica huérfana que un día en su casa hay una redada y pues los militares del imperio se llevan a su hermano. Sí, tranquilos, esto no es spoiler. Está entre las primeras páginas del libro y esto da pie a toda una gran historia que ya les pasaría a contar. Por otro lado tenemos a Elías. Elías es un guerrero del imperio, es decir que está ambientada en una época medieval, tipo Roma o algo así. Tanto así de que la hora la cuentan con campanas, o sea, encuentran aquí a la sexta campana, a la octava campana y esas cosas. Bueno, como les iba diciendo, Elías está entrenando en Blackleaf, una academia militar que está especializada en los masks, los masks son las máscaras. Y en este imperio los masks son tipo de como ninjas, yo podría tratar de asemejarlos porque son súper sigilosos, en realidad son muy letales, los masks son bastante temidos en este imperio. Y pues sí, se sabe de ellos de que son así porque han tenido un entrenamiento de más o menos 15 años, por ahí, con pruebas muy muy difíciles de supervivencia, de muchas cosas. Y pues, bueno, el resultado final es tener a un guerrero súper hiper mega letal. Pero lo que diferencia a Elías de todos sus compañeros es que él busca la libertad. Pero de alguna forma él le va a ir narrando qué cosa es la libertad para él y por qué no se siente libre a pesar de que él es una parte de la élite del imperio porque los masks son así. Y pues sí. Lo que más me gusta de este libro es que está contada en dos perspectivas, tenemos a Laia y Elías. Y lo genial es que Laia, al tener a su hermano secuestrado, va a intentar hacer de todo para salvarlo y encuentra a la Resistencia, un grupo de rebeldes que se opone al imperio. Va a haber un cambio de tratos en el sentido de que Laia, tú espías para mí en Blackleaf y yo trato de liberar a tu hermano. Entonces Laia va a aceptar, va a ir a Blackleaf como la esclava de la comandante y la comandante es una bitch. En el sentido de que si ya les dije que los masks son súper hiper mega letales, imagínense la comandante de estos masks. No, o sea, increíble. Así que sí, va a tener que pasar toda una travesía de latigazos, de muchos castigos y va a tratar de espiar para la Resistencia, para poder salvar a su hermano. Mientras Laia está espiando y está en Blackleaf, donde está justamente Elías, él va a estar entrenando porque es su último año en esta academia militar y está muy emocionado porque ya quiere irse. El mundo de esos dos personajes se va a chocar y va a ser impresionante. Hay muchos personajes secundarios que me gustaron bastante. Esta historia es muy, 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 muy buena. Sabatahir ha creado un mundo espectacular, es fantasía épica y digo fantasía porque hay monstruos o hay enemigos que son, no son de este, de este mundo terrenal. Y pues, wow, o sea, me ha encantado, me ha encantado saber de ellos, ya quiero saber más. El final no es un clickhacker, o sea, lo pueden leer y decir, mmm, ok, puedo esperar hasta el próximo año porque es una trilogía y el segundo va a salir en abril del próximo año. Y en la parte de atrás tenemos lo que la comandante le dice a Laia cuando ella llega a Blackleaf como esclava de ella. Te voy a decir la misma cosa que le digo a cada esclavo. La resistencia ha intentado penetrar esta escuela muchas veces y todas las veces yo la he descubierto. Si tú estás trabajando para ellos, si tú los contactas, si tú piensas en contactarlos, yo los sabré y te voy a destruir. Sin duda este libro va a estar entre mis favoritos del 2015, le di 5 de 5 estrellas, me ha encantado. Viene con mapas, este es el mapa del imperio y en la parte de atrás es el mapa de Blackleaf, o sea, de la cadena militar. Y pues no, chicos, de verdad que por favor léanlo. Les aseguro que no se van a arrepentir y pues nada, espero verlos en la próxima y haberlos animado a leer este gran libro. Y pues sí, adiós. Igual ya se habrán dado cuenta de que yo no hago reseñas solamente por reseñar, siempre hago reseñas de los libros que me gustan. Así que...